Con un pico y una barra, los habitantes de la cooperativa San Jorge intentaban levantar una de las tapas de las 46 cajas de revisión del sistema de alcantarillado que construyó la directiva. Ellos manifiestan que les pidieron 1.140 dólares a cada uno de los más de 200 habitantes del lugar para esta obra, que afirman no está bien ejecutada. La señora gerenta con la señora presidenta o el comité de administración han hecho este trabajo de colocar cajas y arbitrariamente sin tomar en cuenta a los compañeros socios. Para hacer todo esto nos pidieron de 1.140 y digamos yo de mi parte no le he dado, porque por eso nos dicen allá que nosotros no nos pertenece a la cooperativa, por eso que no nos han dado, que no nos hacen ninguna cosa. Desde la empresa pública municipal de agua potable y alcantarillado, informaron que las cajas de revisión deben ser construidas por los habitantes y que ellos se encargarán de evaluar si son idóneas para ofrecer el servicio de alcantarillado. Intentamos obtener la versión de los directivos, pero no se encontraban en la casa comunal. Además de este servicio básico, los moradores exigen el arreglo de las calles, los accesos se encuentran con baches y no hay veredas para los peatones. Las calles están en mal estado, aquí para donde yo vivo las calles, todas, todas, no solamente para donde yo vivo, todas las calles están en mal estado, ya tienen, desde que entró la señora gerenta no he hecho arreglo de nada. 14 años viviendo aquí y cada que cambian gerenta, presidenta, se ve lo mismo, no se adelanta en nada. El parque de la localidad también se encuentra en malas condiciones, por lo que exhortan a las autoridades a trabajar de forma conjunta para recuperar esta área recreativa.